Yo no sé si podrá Esta samba llegar a usted Bajo los luceros va por la noche Buscando el pueblito donde la dejé Bajo los luceros va por la noche Buscando el pueblito donde la dejé Por oír otra vez la tonadita de su voz Niña de los ojos, color de olivo Me iré tras la samba romero de amor Niña de los ojos, color de olivo Me iré tras la samba romero de amor Esta samba de usted La hice con nostalgia de piel y de voz Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos Que estoy A su pueblo yo iré Llegaré cuando muera el sol En mensajería de luna y sueño Para ver mi niña si no me olvido En mensajería de luna y sueño Para ver mi niña si no me olvido Soy aquel que siguió Tras su huella andar y he cambió Vuelve hasta sus pagos Olivarero Trasiendo a penita su pobre canción Vuelve hasta sus pagos Olivarero Trasiendo a penita su pobre canción Esta samba de usted La hice con nostalgia de piel y de voz Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos Que estoy No 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 ¡Gracias!